Entra en vigor la ley de eutanasia en España. Desde este viernes, cualquier persona mayor de edad con una enfermedad grave e incurable y que padezca un sufrimiento constante e intolerable podrá solicitar ayuda médica para morir. Javier Velasco, presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, ha descartado que esto suponga una avalancha de demandas de eutanasia. Desde ahora, la prestación para la ayuda a morir forma parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud. El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles, y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo del proceso. La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios públicos, privados o concertados, como en el domicilio del enfermo, y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso. Aprobada por el Congreso el pasado 18 de marzo, deberá ser frente a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por PP y Vox. Con entrada en vigor de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal.